¡Suscríbete al canal! En ciertas internaciones y cuestiones que pasaron, su marido, además de darle un poder amplio de administración y disposición sin rendición de cuentas, le ha pedido cierta preservación de los bienes y él no estaba. Cada vez que hablaban de humosal legal, llamen a Ana Rosenfeld. Me la pasé hablando y él siempre diciéndome, nunca, jamás, nadie me va a mordazar. Así que la verdad que yo creo que él no está de acuerdo en la medida que se adoptó. Y yo por supuesto no puedo, ni quiero, ni debo hablar de su vida privada. Así que eso, yo por supuesto siempre bajo el vidrio, respondo. Por algo se llevó todo en bolsa de residuo, andás a ver que se llevó. Ella que trata de tener una vida tan, en ese sentido, decente, honesta, porque es una laburante. La verdad que estas cosas te manchan y es que... Me pareció una barbaridad que diga, hable de abuso psicológico, de maltrato, cuando yo soy una persona muy afectuosa, muy cariñosa y no solo eso, jamás he tratado de maltratar. Bienvenidos a un reality nunca visto. Bienvenidos a Por Amor o Por Dinero. Ya estamos en el martes, bienvenidos. Marte de diversión, martes que bajó un poco la temperatura. Estás bien, estás calmado, estás calmada. Comienza ya mismo, socio del espectáculo, tercera temporada. Adelante. Equipo mágico completo. En vivo, en el estudio, hasta la 12.30. Diversión, humor, entretenimiento, chumerío. Con ellos, Rodrigo Lucidia, Adrián, Bayárez. Los hombres buenos. Mirá, los mejores conductores de la casa. Con eso te digo todo. Buen día, buen día, buen día, buen martes para todos. Refrescó un poquito. Yo necesitaba porque esos 30 ganan, yo me tiré en un humor pésimo. Pero estoy acá divino, estamos con Adri, con las chicas, con todos. Hacemos un gran programa, está pasando mucha cosa. Vamos a ir en vivo al Loft de Por Amor o Por Dinero que debutó anoche en la pantalla del 13. Y tenemos además escandalones, así que bienvenidos. Y gracias por hacer de vuelta ayer también, de nuevo, este programa. El más visto de espectáculos de la televisión de la Argentina. Bienvenidos todos los socios del espectáculo, Adri. Rodri, qué programa tenemos. Sí, qué programa. Qué programa, repercusiones de los dos grandes escándalos de la última semana. La situación de Jorge Lanata, su salud, la guerra de sus mujeres. Y obviamente, la separación del año, Pampita Moritán. Al hombre que en el gobierno de la ciudad le dicen, ¿te acordás de Historia de un Trepador? ¡Ah! Historia de un Trepador en la que vive el señor Roberto García Moritán, según sus propios colegas. De eso vamos a hablar, de todo vamos a hablar, compañeres. Buen día para ti. Hola, hola. Bueno, pero por supuesto vamos a espiar, nos vamos a meter en este momento del love de Por Amor o Por Dinero. Allí donde entraron las parejas, las diez parejas. A ver, vamos en vivo ahora. ¿Qué está pasando? A ver, a ver qué están haciendo. Por supuesto que tenemos la zona VIP, donde tres parejas... Claro, estos son los VIP. Sí, exactamente. Ahí están en el gimnasio. Una genialidad. Bueno, ahí tenemos justamente la zona VIP, donde tres parejas lograron ayer acceder por algunas horas nada más, porque hoy empieza el juego. Hoy realmente se va a saber quiénes pueden tener esos beneficios y el resto que se quedaron durmiendo en el love. Pero bueno, pueden pasar de un lado al otro en esta ocasión, porque no es definitivo esta gente que fue a dormir ayer, ¿entendés? Porque después no podrán pasar de un lado para el otro, salvo en la cantina, donde sí iban a poder encontrarse todos para comer. Sí. Como si han desayunado hace un ratito. A ver, escuchemos. ¿Me gusta o te debo? Más probable que le debo. Uy, ¿se me salió? Bueno, te gané de mano, te aviso. ¿Pudiste? ¿Y cómo hiciste con la cámara? Contame. Yo no la miré. No, porque se puso la bata, así cualquiera. Sí. ¿Esa es del VIP? Como para romper el hielo, digamos. ¿Poner bata y capucha y...? Para romper el hielo. Pero creo que no se puede ponerte la gana. Bueno, este, es complicado, no te diste cuenta que si quieres saber el mecanismo. Mecanismo del VIP, me avisa que le explico. Lo que sea. Mecanismo del VIP. Porque en el otro no hay VIP. Adri, y están recién conociendo el lugar, el loft, en la zona VIP. Y bueno, ahí estamos viendo un poquito lo que está pasando en vivo en este momento. A menos de 24 horas. Nada. Se empiezan a charlar, esas historias, esas parejas. Gente real, metida, encerrada en un juego el cual vale todo. O por amor o por dinero. Ah, ese de gris con todo cariño, lo digo, es un turbio. Ese es el abogado. Ese es el abogado, ¿verdad? El que... Exactamente, es Pablo. Sí, Pablo. El que está casado con Florencia, que no están casados en realidad. No, no están. Están juntos hace 6 años. Con cubinal. Él tiene 54, ella tiene 31. Cuando se conocieron, él estaba en pareja. Y en realidad después comenzaron la relación porque Pablo era amigo de un ex de ella. Claro, todas las historias tienen como su trasfondo. Te digo que hoy estuve mirándolos porque los canales de Flow que lo transmiten 24-7. Así que estuve mirando el desayuno y te puedo espoilear que ya empezaron a contarse un poco cómo se van a podar todos. Decían, bueno, a vos como te digo, a vos como te digo. Se empezaron a poner nombres, se reían un poco de eso. Hablaron mucho con el colectivero, parece que es un foco que interesó en la conversación. ¿Interesó desde qué sentido? Interesó desde ver, bueno, claro, empatizaron todos un poco con el colectivero. Historias de Bondi, cómo sos, sos medio agretas, sos el que corre en el Bondi, ¿no? Cómo está toda esa situación, también la hablaron. Y además ya se empezó a picar. Se empezó a picar con lo que veníamos contando ayer, con las diferencias entre el exceptor VIP y el no VIP. En el desayuno algunos decían, pará, vos yo tengo galletita de agua y vos tenés el cupcake, el alcohol. Es lo que le decía ayer a Alejandro, van a comer bizcochitos. ¡Ay, por favor! Nuestro conductor, por favor. Pero se llevó todo para allá. ¿Cómo estaba esa tribuna, Rodri? La verdad que era una energía, se veía fuerte. ¿No es cierto, María, que vos estuviste ahí también? Sí. La fuerza de esa tribuna era realmente impresionante. Sí, porque además se dio un momento ayer en vivo que era el momento en que se tenía que definir entre la pareja, digamos, cuál iba a ser la pareja 10, ¿no? Entre la 10 y la 11. Eran lindas las dos. Que había una que iba a quedar afuera. A mí me gustaban las dos. Había apostado a la chica rubia. Yo había apostado en que el público iba a elegir la que, bueno, finalmente quedó afuera. Las redes anoche les decían el tincho y la milipili. Exactamente. Eso me encantan. Faltan un tincho y la milipili. Pero bueno, les pareció demasiado milipili. Y eligieron la otra que era más popular. La gente eligió la más popular. Y no, eran acróbatas. Me parece que la fantasía de la gente... ¿Cómo, Adri? ¿Qué querés decir? Para mí la fantasía de la gente es que quería verlos hacer acrobacias adentro. Fuerza bruta. Artista y acrobacias. Son las chicas acróbatas. No, son de fuerza bruta. Son muy buenos. Son buenos profesionales. Son de fuerza bruta. Son de hacer cosas. Ahora me creo que me llamó mucho la atención, bueno, Paulita que estuvo ayer ahí y Rodri que también lo vio. Qué pequeña, qué pequeña la cama. Dios mío, apenas son dos plazas clásicas. Y son camitas de una plaza y media. Camitas de plaza y media. A diferencia de las del milip que son... Exacto. Es una que es claro. Es un espacio enorme. Y además el poco espacio entre cama y cama. Digo, a ver, esto es un tema de... Yo te digo, la cama chica es un pasaporte al divorcio. Inmediatamente. Bueno, por eso... No podés dormir tranquilo. Igual lo que es lindo que ahora son todos amigos, ¿no? Cuando pasen los días en este low va a haber mucho inconveniente. Esto recién arranca y digo, sí, son todos amigos hasta que, bueno, demuestren que el interés económico va por sobre el amor. Bueno, hay una cosa muy particular que pasó anoche, que es que vos tenés una pareja, la pareja de las chicas, que ya ganó 10 palos extras solo la primera noche. Las chicas jugaron por amor o por dinero. Muy bien jugaron. Apostaron al signo pesos y en vez, si ganan el reality, en vez de 50 millones, ya tienen 60. Ah, claro. No pueden empezar a descontar supuestos beneficios que vamos a negociar seguramente luego. Tienen 10 arriba. Tienen 10 arriba. O sea, tienen 10 palos para negociar. Está bueno para una suite, ¿viste? Claro. Para satán un poco... Bueno, ya vamos a ir espiando, me gusta decir bichando, bichando es una palabra uruguaya. Ah, sí, que sí. Bichando es espiando. Ay, me encanta. Así que vamos a bichar un poquito. Vamos a espiar, nos vamos a quedar todo el tiempo. Ahí no sé si después quiere poner un guay, pero vamos y venimos. Porque, por supuesto, como dijo Adri, hay temas recontra picantes. Sí, bueno, el tema de la separación de Pampita. Pampita, ayer a la tarde hubo una situación también muy extraña en la casa de Pampita. Había un patrullero, se hablaba del allanamiento, como habíamos hablado, que durante el fin de semana se había corrido esa información. Por otro lado, Pampita también la vimos la semana pasada muy enojada por la invasión de su casa. Así que ayer veíamos... Esto pasaba anoche en la casa de Pampita, en lo cual entraba y salía su abogado. Habían tenido una consigna policial en la puerta y ello alertó mucho a todo el periodismo. Con la situación de García Monitán, que en el medio hay rumores de que va a dejar de ser funcionario. Ministro. Ayer alguien me decía, a él le encanta el título ministro. Claro, ese es el título que le quieren quitar. Ayer durante toda la tarde se había empezado a sonar muy fuerte la posibilidad del allanamiento, ¿viste? Sí, exacto. Toda la tarde estuvo ese rumor instalado. Bueno, finalmente lo que se vio es simplemente hasta ahora, hasta el momento, el patrullero en la puerta de la casa. La consigna. Claro, pero no concretamente el tema del allanamiento, que no sabemos si no va a suceder en el transcurso de los días. Ojalá que no, pobre Pampita. Pero no ocurrió en aquel día raro. Porque, a ver, de hecho, algunos canales de noticias lo daban por inminente, inminente allanamiento. Sería raro también teniendo en cuenta que Moritán ya se fue de ese domicilio y por ende se llevó todas las cuestiones personales de él. Hay que ver. A la vuelta del corte habla Benjamín Vicuña. Cómo vive esta situación, conteniendo un poquito, siendo el ex de Pampita, y la fantasía que todos tenemos que vuelva con ella, ¿no es cierto? Nos encantaría. Así que quédate ahí, que ya desarrollamos. Vale. Saludos a Fajorcito de la Bustincera, receta tradicional, estilo artesanal. Tenés de todo, de maicena, de mudo, chocolate, chocolate blanco, chocolate negro, arroba, la Bustincera, traición dulce. Echame una cosa, está el vikingo con nosotros. ¡Ay, qué buen plazo! Y está haciendo rolón en los controles. ¡Ah, bueno! Vigió la gala con más de 60 cámaras de Por Amor o Por Dinero. Y vino. Y la seguirá dirigiendo, por supuesto. ¡Qué honor, qué honor! ¡Qué créditos, qué créditos! Pero nosotros con Maya ya tenemos un vínculo de cariño. Sí. Es familia. Se lo ganó a Maya. Te fuiste a abrazar a otra gente. Te miraste abrazado al chino Leone. ¿Viste? Bueno, está muy bien. Nosotros acá te esperábamos, querido. ¿Sabías que los aromas traen bienestar a tu vida? Bio Green te ofrece una amplia variedad de fragancias ambientales pensadas para vos. Bio Green, descubrí tu favorita. Mirá y canta. Bio Green, Bio Green, está en el aire. Bio Green, Bio Green, sentí Bio Green. Bio Green, Bio Green, está en el aire. Sentí Bio Green. Bueno, ya decíamos que teníamos nota con Benjamín Vicuña, que obviamente habla del tema de la semana que tiene que ver, porque obviamente se ha trastocado toda la familia a partir de la situación de Pampita. Una Pampita que viajó al exterior, una Pampita que todavía no ha decidido si va a hablar públicamente más de lo que habló, más de los chats que vimos durante el fin de semana. Así que nos metemos de lleno en este tema en minutos. Los eventos empresariales y sociales más importantes. ¿Dónde se realizan? En Palacio Eventos, dos imponentes salones y el mejor catering. Si vas a festejar en noviembre y diciembre, apúrate, todavía quedan fechas disponibles. Mirá. Palacio Eventos, donde podés realizar tus festejos únicos y personalizados. Palacio Leloar, Palacio Dor y Palacio Catering. Te brindan el mejor lugar, con toda la tecnología y la mejor gastronomía. Te esperamos. Bueno, la separación de Pampita y Moritán sigue cobrando ribetes muy escandalosos. Informaciones de distintos colegas cuentan cosas como, por ejemplo, que él la dejó, ayer decía nuestra colega Pia, que él la dejó porque cuando hizo la mudanza ella se tiró por los medios. Bueno, son versiones, ¿no? Que dan colegas, lo citamos porque son colegas y cada uno cuenta su información. Si querés te explico algo específicamente sobre eso. Cuando ella se refiere a la mudanza, no es a la mudanza que nosotros vimos el otro día. Ah, no la del flete. No es la del flete de Barrio Parque, sino es una mudanza anterior que se hizo en Nordelta hace unos días. Incluso se hizo previo a la fecha en que Pampita se habría enterado. O sea, por eso ella habla de una sorpresa respecto a la mudanza. Como que de golpe se encontró con que había un camión en la puerta de su casa de Nordelta. O sea, esa anterior era, digamos, te diría prácticamente a todo el escándalo. Pero sí es verdad que se enteró como tipo con el flete en la puerta. Bueno, la situación con otra versión. ¿El lado de Pampita qué dicen? No, el lado de Pampita dicen que no, que ella se entera de varias cosas que tienen que ver con la infidelidad. Había infidelidades que sabía, pero parece que ahí ya vio, ella ya lo venía perdonando. Por eso en algunas amigas dicen, bueno, acá hay algo más grosso que ella no está contando. No está en línea, no está participando de ningún chat. Hay algo más grosso que solo Pampita puede contar, dicen algunos. Eso que decía Mariana. Hay una versión que dice que ella lo encontró. Ese es el punto. Sí, sí, a mí me venían diciendo que ya me lo habían dicho. Se repite la película, la película con mi cuña, o sea, con otra. Se da, había, habría, habría, no, no, no lo quiero decir en términos. No, no lo quiero decir en términos. No, lo que pasa es que ella tiene cámaras en la casa. A mí lo que me venían diciendo... Ah, esa es otra, que haya visto una cámara. Sí, a mí lo que me venían diciendo, que yo decía no puede ser, no puede ser, porque aparte ya era una información que me había llegado cuando estábamos sin intrusos. Imagínate tú, estamos hablando de 2021. Que yo dije, no, no puede ser, no puede ser. Con la relación de ellos recién empezada. Con la relación de ellos recién empezada, casándose en 2019, con una relación viento en popa, que decís, no, no puede ser que este pibe haga esto. Me habían hablado de una infidelidad, de hecho, de alguien conocido, o sea, conocido de esa persona. O sea, te habían hablado de una infidelidad en 2021. Sí, sí, sí. Qué pirata. Y él manejándose muy libremente, por eso yo dije, no, no puede ser. O sea, confiaba plenamente en la fuente, pero decían, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser, porque no me daban las cuentas. Y lo que también me dijeron después esta misma persona es que él llevaría, lo voy a poner así para ser más sutil, habría llevado a algunas chicas a su propia casa. Eso es de la casa de Capital, estamos hablando. De Capital. Exactamente, la casa anterior donde ellos convivían, ese triplex que dejaron. El triplex del reality. Exactamente. De los once baños. Exactamente, que habría llevado ahí, y yo dije, qué falta de respeto, porque aparte, las que me contaron me decían, mirá qué pavote que es, que tiene cámaras carolíneas. Bueno. Y parece que eso habría visto ella. Además es una IP. Te reforzo algo, te reforzo algo. A mí lo que me comentaron, y me lo dijo en especial una persona que logré entrevistar, que los encuentros de Moritán con una de sus supuestas amantes eran en un shopping, donde se encontraban en un estacionamiento, y después, dos veces por semana, cada quince días en esa casa. Eran encuentros programados. ¿Qué casa? Anotan acá. Me dieron un hombre que podría tener algún vínculo con Moritán, lo voy a decir en estos términos, porque... Lo voy a dar, porque es una versión. ¿Es por amor o por dinero? Me parece que por las dos cosas, porque cuentan que me pasa esto, que es muy digno, que hasta tendría un departamento que durante algún tiempo habría pagado Moritán el alquiler. Ah, Moritán no me portaba en la casa y me pagaba el amante, me encanta. No sé, son cosas. Cuidado, la vas a hablar, el bullying. Selecciona que se corren. Bueno, las que se corren. ¿Sabés a qué me mencionaron? ¿A quién? A la nunca bien ponderada Can de Leche. Ah, bueno. No, no, no. Eh, que apare... No. Eso es de mala idea. Esa de leche. No, no. En esta también aparece el nombre de Can de Leche. Me estás jodido. Creer o reventar. ¿Qué les digo? Can de Leche, si sos vos, da pruebas. No, no. No dejes que le digan esto. La familia de Can de Leche tiene tambos, sabía. Ya sé quién te dijo eso. No, no, Adri, no. Ya sé. No me dio detalles lindos. Ya sé quién te dijo eso. ¿Te habló de algún lugar? Ellas dicen que Can de Leche tiene chats, que tiene chats, que tiene capturas. Ay, sí, vale. Ella guarda todo. Ella trabaja así. Ella trabaja así. Si vos te relacionabas con Can de Leche, la vez que te graba todo. Feliz, gracias. Es que estemos atentos con ese nombre. Te podés relacionar si estás tranquilo, sin ningún compromiso. Sí, obviamente. No, es que la verdad. Estos rumores de Monitán vienen. Sí, obviamente. Eran rumores únicamente. Como de mucha gente y como de todo el mundo. Está Monitán en vida. Claro, vos no sabés cuánto se inventa y no en el camino. Y aparte también siempre uno dice, uno no sabe el contrato que tiene con su pareja. Exacto. La diferencia es que acá la pareja dice, yo me enteré de todo el 20 de septiembre. Por eso yo insisto con lo mismo. A mí me siguen insistiendo que la cuestión de la supuesta corrupción, contrataciones imprimidas y todo lo que tenga que ver con la política tiene un peso muy fuerte para mí. Tres, tres, tres son las causas. Tres, tres. Tres causas. Tres causas. La causa por los ñoquis. Una causa que me contó ayer, la voy a citar mi amiga personal, Laura Uffa, que tiene que ver con criptomonedas del año 2018. Ah, ¿lo cuenta? Y después la causa de los ñoquis y de contratos. Y contratos. Hay tres causas. ¿Y qué pasa? Además, quería decir una cosa nomás. Contrataciones irregulares. Ahí le mandé un mensaje a Candeles, igual no sé si no cambió el teléfono, porque esta chica había cambiado el teléfono en varias oportunidades. Pero bueno, vamos a ver si me contesta, porque una de esas, digamos, confirma esto que acabas de decir, que sería un bombazo, te digo yo, va a ser así. Es un hombre que circula. O aparte, es una chica que no tiene problemas, así como con todo de Marcelo Teneri. No, Marian, ella es honesta. Dos cosas les quiero contar, datitos de color, cómo lo llaman a Roberto Moritán en los pasillos del gobierno de la ciudad. Tiene un nombre espectacular, que yo te digo, parece que es un término bastante habitual en la política. Para mí era como, ya tiene apodo, ya no le dicen Moritán. ¿Cómo le dicen? Le dicen boleto picado. Ah, sí, claro. Boleto picado. Ah, eso es medio mafioso igual en la política, te aviso. No sé, yo no sabía. Es medio mafia. No, boleto picado que te van a echar. Este tiene el boleto picado, significa que van por él, chicos. Es que te van a echar. Sí, anda a decirle al boleto picado, así tipo, cuando hablan de él ya no lo nombran, por nombre y apellido, sino con este... A ver, bueno, vamos a ver, así no nos vamos, nos desviamos de temas y ahora seguimos sumando información, a Laura Ufa, que habla de estas causas que tiene, estas tres causas que tiene Roberto García Moritán. Laura, qué fin de semana complicadísimo que tuvimos, pampita por un lado, la nata por el otro. La verdad, uno estaba almorzando el sábado, almorzando el domingo, diciendo, gente, paren. Yo no, porque yo tenía mi programa el domingo feliz. Y aparte tuvimos un testimonio muy fuerte de una legisladora... De Rebeca Fleitas. Sí, que lo menos que le dijo a Moritán, más allá de que ella no tiene nada que ver con él, es que era un trabajador. Lo trató de vago prácticamente, ¿no? Bueno, entonces, bueno, además de estar involucrada, que estaba muy enojada con ese tema, va a iniciar acciones legales contra alguna gente, un tema de ella. Hay una chica que la semana pasada la contactamos en Timucal y ella la despidieron, o renunció. Sí, la invitaron a irse cordialmente. Pero escuchame, ¿qué es eso? Una chica que estaba trabajando de 35 años, dicen que es amante de Moritán y se queda sin laburo. Algo pasa. Él ahora parece una causa de Catamarca, que hizo un testimonio falso con un tema de criptomonedas. Los gnocchi, ¿viste? Empezás a sumar en mucho. Bueno, y también la... ...donde está ella, donde ella se inmoló por él, llevó figuras, puso sus clientes. Y vos comentaste también que iban a llenar la casa de Pampita. Porque a mí me había llegado el dato y no fue hoy, ¿viste? Pero andás a ver si no. Porque lo que pasa es que por algo se llevó todo en bolsa de residuos, andás a ver que se llevó. Ella que trata de tener una vida tan, en ese sentido, decente, honesta, porque es una laburante. La verdad que estas cosas te manchan y es feo. ¿Cuáles son las similitudes que podés encontrar quizás entre la separación que Pampita tuvo con Vicuña en el pasado y con esta con Moritán? Porque Pampita, viste, que revienta todo. El final. El final. El desgaste y el final. Lo que pasa es que la otra vez duró 10 años, pero acá fue más corto. O sea, los tiempos se acortan, pero en el caso de Benja aguanto mucho también. Está muy bien lo que dice, ¿cómo sabe, Laura? Ella es avisada. Escuchá lo siguiente. Acá hay un tema. Porque vos, y lo decía Nancy también con respecto a la cuestión de cuánto influyó la política. Yo creo que Pampita era una mujer que sabía que las infidelidades existían, pero el día que se lo quiso limpiar es por la política y las infidelidades sirven como excusa. Me acordé de otras, no son. Es Loñopis, la criptomoneda y las fundaciones. Ah, sí. Bueno, no es hasta Pampita. Roberto García Moritán es el presidente. Y su mujer forma parte de la comisión. La parte de ella da la cara, porque en cada una de las ganas, la cara visible, la que convoca a los famosos a ir a colaborar. Yo digo, ella ve que él está más sucio que una papa y se corre antes de caer con él. Y después las infidelidades son las excusas. Bueno. Porque si no, se hubiera separado en la primera infidelidad. Igual voy a decir. Bueno, históricamente Pampita, pero si no cae todo sobre ella, digo, me parece que en esto, como que también, primero hay que ver qué pasa con las causas, en primer lugar, porque no es lo mismo. Ayer vi mucha comparación de Pampita con el caso Jessica Sirio, que me parece que también cayó. Pero bueno, en el caso de Jessica está investigada. Acá todavía hay que esperar. Y Pampita históricamente ha participado y ha sido la cara de un montón de fundaciones, incluso antes de conocer a Moritano. Es así que la va a ensuciar con eso él. Claro. Cuando ella, como dice Mariana, es la cara impoluta de la beneficencia. Por eso digo, ella está, ve que va a quedar sucia como él y se quiere correr a tiempo. Señor Matías. Asociar, sin fines de lucro, la fundación con Pampita. Mensaje 10 y media de la noche de domingo. Te tiro una nueva de Moritán. Me llega un mensaje al celular. No quiero acusar a nadie. Hay alguien de esa fundación, amiga o ex amiga de Pampita, que habría tenido un vínculo muy cercano con Moritano. Otra más. Y ahí está el punto, y ahí está el punto donde sintió una nueva traición de una persona muy cercana a Pampita, que le hizo abrir los ojos y decir, ah, te metiste con alguien que era en común de la fundación, que yo me había acomodado ahí, y es una chica muy jovencita que no llegaría a los 30 años. Te digo una cosa, mucha gente se sorprende y dice, no, era un matrimonio maravilloso. Yo y un grupo de amigas, que más o menos venimos analizando estos temas, por eso estamos solteras, en cuanto empezamos a ver esta relación y vimos lo rápido que iba él, todo lo que él se esforzaba por dar a Pampita, exactamente lo que ella quería, que era el pedido de matrimonio en la playa, el casamiento, el hipo rápido y demás, dijimos, esto no va a funcionar, definitivamente no va a funcionar, porque parecía ser... Nancy, cuando tenés ese dato, pegale un llamado. Era una sensación. Pegale un telefonazo. Pero si hubiera sido mi amiga, se lo hubiera dicho inmediatamente. No, 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 hay que pegar un telefonazo. Hay muchas figas. Es que todo el mundo lo que dicen es que Moritán fue construyendo esto para su ascenso en la política, para estar en su lugar. Una famosa que le dé visibilidad. Lo que pasa es que se metió con una que... No, 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 pero aparte para estar metido en la política. Claro. Metido en la... La semana pasada, cuando nosotros nos decían, es un desprolijo desde el gobierno de la ciudad, el valor intrínseco de García Moritán era pampita. No eran ni sus leyes, ni sus proyectos, ni la cantidad... Hoy justo, ¿podemos contarnos lo que nos pasó en la calle? Hoy estábamos tomando café y pasa una señora que dice, trabajo en el mismo edificio que Roberto García Moritán. Y nos contó cuántas veces lo vio desde que está ahí. Ninguna. ¿Con alguna señorita de la legislatura? Nunca lo vio trabajando. Trabaja en el lugar. Y la cantidad de gente que metió. Porque dice, a él lo echarán. ¿Y qué se hace con todos los que entraron con él? ¿Cómo salen? Con todos los que entraron con él. Porque en general la política, vos, si traes tu gente, después te la llevas. Bueno, si la trajiste mal. Y además nunca lo vimos tan activo en redes, promocionando su trabajo como ahora. Todo el tiempo. Porque él ve que está desqueando y porque aparte su sostén público, que es un matrimonio perfecto, que no es tal, que también, bueno, es otro detalle, ¿no? Pampita vendiendo matrimonios perfectos que nunca lo son. Eso sería para analizar aparte. Este, bueno, claramente hace que tenga que sostener de alguna manera ese cargo antes que lo echen. Vamos a ver a, ya seguimos debatiendo, pero veamos a Vicuña. Que lo fuimos a buscar. ¿En qué lugar separa como ex de Pampita a padre de sus hijos, Benjamin Vicuña? Pero volado de proyectos. Entre el teatro con felicidades, envidiosa, película también. Sí, también. También muchas cositas. Así que contento, feliz con lo que está pasando con los proyectos y con el laburo. ¿Cómo venís con tu relación, con tu flamante novia? Los vimos, bueno, hace poquito con fotos en un evento. Sí, todo bien. Todo muy, muy bien. No me gusta mucho hablar de eso, ya les comenté, pero todo increíble como eso. Todo muy bien. Ella te acompaña un montón también, ¿no? Nos acompañamos, sí, por supuesto. Vos en el laburo de ella también la acompañás. Tratas de estar, bueno, más que presente, digo, siendo parte de su vida día a día. Pero, ¿por qué me hacen esto? Sí, por supuesto. Sí, nos acompañamos. Está todo súper, súper bien. Es una mujer muy linda, mágica. La verdad que no me gusta mandarle recados por la tele, pero ya lo sabe. ¿Cómo te sentís vos con que nosotros te vengamos a pedir todo el tiempo una reflexión o un comentario sobre la separación de Carolina? Sí, chicos, yo les dije, o sea, es la mamá de mis hijos. Y yo, por supuesto, no puedo, ni quiero, ni debo hablar de su vida privada. Así que eso, yo, por supuesto, siempre bajo el vidrio, respondo, porque ustedes me bancan y me acompañan y etcétera, pero ustedes también me pongan a ser mi lugar. Obvio, totalmente. ¿Vos pudiste hablar con ella estos días? No es lo que te acabo de decir. Bueno, me mando un besito y muchas gracias. Claro. Una buena onda, baja la ventanilla, no sé qué va a decir. ¿Qué va a decir? Queda atrapado en un intríngule. Y ahora queda con los chicos él, porque ya viajaba, bueno, creo que ya viajó a Chile, con Anita se iba. Así que, bueno, obviamente, le está a cargo de los nenes, o sea, que se hablan permanentemente. Una que me sumaron también es que García Moritán... Ah, te voy a mostrar la foto. Adri, una más. Opa, otra más, Adri. No, 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 no. ¿Es una chica? ¿Qué es? Vamos a otra cosa. Una situación. ¿Qué pasó? García Moritán está pasando un muy mal momento con su padre. Ah, bueno, sí. Con su padre. Un hombre con el que... Y lo que te voy a mostrar es quién me cuenta esta historia, que está... No podemos mostrar esta foto porque está la niña. ¿Quién es? La menor, Anita. Está el abuelo, está el señor García Moritán. Mirá qué bien puesto García Moritán. Más o menos. Sí, es gente amorosa. Está con una persona muy famosa que está con la niña. Sí. Entonces me mostró, me dice, mirá. Ah, ya sé quién es. Pobrecita la nena ahí en el medio. Un susto tiene la nena. No se hace así. No, pero porque... No, es amigo, no se puede decir nada. ¿Qué te dijo? ¿A dónde va con esto? Que aparte tiene una interna dentro de su propia familia. Dentro de su propia familia. Bueno, la hermana puso un like a contra de él. Sí. Sí, y después lo habría sacado. Y después el tema de los restaurantes a mí me dijeron. Claro, ya lo sacaron. No, no, no. Activamente los atoró. Pero ché, te odias de la familia, Moritán. ¿Qué onda? Lo que pasa es que yo creo que Pampita conoció a un hombre que creyó que era un empresario gastronómico que tenía tres restaurantes y resulta ser que era un empresario gastronómico que formaba parte de una sociedad donde tenía dos puntos, se dice. Bueno, se envolvió el paquete tarde. Quiero decir esto para no olvidarme porque quizás después nos vamos a otro tema. A mí lo que me contaban ayer, referido también a esto de la mudanza y que Pampita se enteró cuando tenía el móvil en la puerta, el camión en la puerta y más, entre otras cosas, que en este momento Moritán está más preocupado, en este momento, quizás hace 10, 15, 20 días atrás estaba viendo cómo remontar el tema de la pareja, pero que cuando vio que la cosa no iba para... No. Que el chat medio que no había cómo tapar el sol con la mano, hoy por hoy está focalizado, te diría, en un 95% en no quedar manchado con el tema de la política. Ya es como que no digo que no le importe Pampito, que no le importe la estructura familiar. Hasta hace poco la quería remontar, pero sin embargo ahora me dijeron, mira, lo único que importa el tipo hoy, en estas palabras, más o menos, es no quedar pegado con el tema de la política. Pero a María, lo hemos dicho, él ha querido sobre todo estos comunicados del fin de semana, todo esto es para... Sí, 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 es por la política y por eso salió a hablar. No sentimental. No hay otra. En un momento dice Carolina lo que te amo. Sí. Como si tiene una nena, tiene una chica. No, 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 porque tiene miedo también del vuelto. Ojo, que cada vez que él dice algo o sube algo, le define ella con el vuelto. O sea, tiene que ser muy prudente, pero por eso tampoco habla de ella, ¿viste? Que es vivo en eso. Pero otra cosa que respecto a la renuncia o a la posibilidad de que él renuncie en su cargo, que es lo que en definitiva están todos buscando, él lo que dijo es que, lo que a mí me cuentan que él habría dicho, es que está esperando que lo llame Mauricio Macri. Ah, bueno. Frente a un llamado de Mauricio Macri, él revería... ¿Por qué dice esto? Porque aparentemente fue con quien él habló en su momento para bajarse de la candidatura y apoyar a Jorge Macri. Entonces dice, ah, bueno, ¿quieren que me vaya? Ok, que me llame Mauricio. Una palabra suya bastará para sanarlo, capaz que en realidad es que él lo llame Jorge Macri. Claro, también. Yo creo que... Jorge parece que no. Jorge parece que no lo va a llamar. Es como un granito, digamos. No, no, lo dijeron. No, pero en realidad no están impuñando. Se me cuenta que Jorge todavía... Se me están impuñando porque quiere que lo llame, claro. Bueno. Y quiere decir que le va a dar el trabajo. Seguimos con este tema y a la vuelta también tenemos por primera vez Nito Artaza habla de los dichos de su ex mujer Cecilia Oviedo. Recuerdan que una madrugada ella empezó a describir maltrato, psicópata, 20 años. Bueno, finalmente Nito Artaza responde a esas graves acusaciones de su expareja y madre de uno de sus hijos. Ya volvemos. No te vayas, hay más. Socios, tercera temporada. Muchas gracias, Buenos Aires. Bakery, desayunos, merienda, brunch. Sigue la promoción, sigue la promoción. Atención, sigue. Continúa, no sé hasta cuándo. Una docena de facturas a 5 mil pesos. Ve a punto Bakery oficial. Conseguí tu sucursal más cercano. Sí, hay una en Flores, en Rivadavia y Bolivia. Va siempre. De Bakery donde voy y está ahí el cartel. Yo tengo una cena de casa de Coronel Díaz y... Ay, qué chistoso. Siempre hay una cerca. Ay, cómo pasamos de Flores a Coronel Díaz. Vamos, Flores. Si nos puede mandar un poquito de aire acondicionado. Ah, sí, porque hace un calor de muertos. De muertos. Pero eso no sé si tiene Buenos Aires. Tremendo. Bueno, vamos a pasar un poquito por el tema también de Jorge Lanata. No hay novedades acerca de la salud, pero sí hay novedades acerca de esta tremenda guerra entre las mujeres, entre sus dos hijas y su esposa legítima, Elba Marcovecchio. Ya terminamos con el tema... Papita, no nos quedó nada, Adri. Nos quedó nada. El tema de papita, perdón. No, 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 pero pensé que nos había quedado con el diente. No, no. ¿Ah, sí? Entonces vamos a la nata, Adri. Perfecto. Estás en los temas. No. Yo estaba un poco hilo. Talento. Estaba un poco hilo. Pensé que seguíamos un poquito. Esta sociedad, chico. No, pensé que estábamos un poquito más con papita. Pero terminamos, vamos a la nata. ¿Y qué tenemos con la nata? Bueno, decíamos. ¿Vamos a un corte? Bueno, tenemos nota... La verdad, Rodrigo, de verdad. No, no. Tenemos nota con Mariana Gallego, que es amiga de Elba, y explica un poco todo el proceso que se está viviendo. Y habla acerca de un poder que Jorge le da a su mujer, del cual ya se habló, pero sin rendición. Claro. Sin rendición. Ella tiene un poder y no tiene que explicarle a nadie qué es lo que hace con las cosas que supuestamente sustrajo de la oficina de Jorge Lanata. Vemos a la doctora Mariana Gallego. Preguntarte sobre, bueno, todo lo que ronda el caso de Jorge Lanata y de Elba Marcovecchio. Algunas de las cosas fuertes que se estuvieron diciendo en los últimos días fue que Elba estaba tomando este rol como de viuda negra, ¿no? De aprovechar este momento de vulnerabilidad de Jorge. Vos siendo su amiga, ¿esto cómo lo ves? Y es horrible, porque además la causa pasa por otro lado. El pedido de las hijas tiene que ver con, supuestamente, con velar por la salud y también por el patrimonio. Pero no hay ninguna denuncia, no existe el hurto entre cónyuges. Obviamente que Elba tiene indicaciones, si se quiere, de Jorge, según me ha referido, obviamente, en absoluta confianza. Luego de ciertas internaciones y cuestiones que pasaron, su marido, además de darle un poder amplio de administración y disposición sin rendición de cuentas, le ha pedido cierta preservación de los bienes y él no estaba. Así que, por supuesto, me parece insólito, me parece vergonzoso que se dañe el honor a una persona sin escuchar la otra campana. ¿Y qué es lo que está sucediendo en base a este poder que tiene Elba por parte de Jorge? Que entiendo que las chicas lo quieren revocar. Claro, pero Elba teniendo ese poder nunca lo usó. De hecho, pudiendo vender, porque había ventas acordadas, digamos, antes de la intervención, no las materializó. Por suerte, la jueza, que para mí, la verdad, actuó bárbaro, estableció un encuentro con Jorge, ya lo hizo, habló con él, en principio va a ordenar medidas que tienen que ver con su salud para saber realmente, hacerse acierta, para qué necesita Jorge un apoyo y para qué no. Así que creo que hay que dejar actuar a la justicia, seguir adelante, obviamente, con la protección de la salud de Jorge y, bueno, y esperar qué decide la justicia, ¿no? Me parece que está bien que los hijos quieran participar de la salud del padre y que lo pidan y que quieran compartir con la esposa. No me parece que corresponda correrla porque no hay razones para ello, pero va a ser la justicia quien lo decida. Hay mucho cuestionamiento en cuanto a lo del bozal legal que había salido hace pocos días. Esto vos, ¿cómo lo ves siendo abogada? Yo, honestamente, a mí me parece que lo que hizo la jueza está perfecto. La vida privada de las personas públicas y más aún cuando se refiere a cuestiones de salud debe ser preservada. Creo que la jueza, con buen criterio, al recibir el pedido de las hijas, ordenó en el primer auto la medida. Luego la extendió a su esposa porque entendió que había una situación de vulnerabilidad. Y luego, por el encuentro que tuvo con Jorge, resolvió levantarlo. No me parece que nada haya estado mal. Me parece que no se intentó una censura previa. Me parece que era algo que tenía que ver con la vida privada de una persona pública. Cuando la vida privada de la persona pública está en juego y más aún situaciones de saludo, de su privacidad, puertas adentro de su hogar, hay que preservarla. Para eso está la justicia. Bueno, es muy llamativo como para algunos, ¿no? En el análisis de medios, ese visto bueno que dio la nata desde su lecho de enfermo para que la jueza levante el bozal legal, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, por un lado del ira, tiene algunos momentos de lucidez. Bueno, lo agarraron justo, se nota, para que pueda decir que lo levante. Bueno, por eso estuve hablando con gente que trabaja, trabajaba con la nata, pero que están al tanto de esta situación. Y me dicen que es así, que él mira televisión y que por momentos sí registra perfectamente a la persona que está hablando y demás, y después tiene estos momentos de delirio que tienen que ver con la medicación y con la internización también. Y por otro lado, Paulita, vos habías tenido acceso a ese poder al que hace referencia a Mariana Gallego, justamente en el cual, como decía Adri también, y lo ratificaba la doctora Gallego, ella tiene pleno poder de no tener que rendir cuentas de nada acerca de la plata que tiene o que comparte los bienes con la nata. Ese poder es de tiempo A. Exactamente, es un poder de hace mucho tiempo. Lo que a mí me cuentan cuando me dicen esto es que él tiene un abogado, que de hecho acá está queriendo mientras buscar el nombre para decirlo correctamente, porque hablé con el abogado de la nata, un abogado que también es amigo de él, se llama, acá lo tengo, Patricio Carvalés. De toda la vida. Es amigo. Es más, con Patricio alguna vez, hasta alguna nota, hablaba con él, que he hablado yo para poder, justo te iba a decir el nombre, porque es alguien muy cercano, muy, y es de esos íntimos íntimos. Íntimos. Entonces yo le digo, perdón, Patricio, te sacaron, ahora lo tiene todo el vita, ella maneja todo. Me dice que no se va a meter mucho en este tema porque él no lo está manejando, las hijas tienen otro abogado, yo le consultaba también por eso. Me dice que él sigue manejando todo, sigo siendo yo el abogado de Jorge y que tiene potestad para manejar algunas cosas, de hecho me pasó los papeles. ¿Y qué pasa con ese poder? Eso los mostré. A qué nos referíamos. El poder del vita es distinta. El poder lo tiene, claro. Porque, a ver, el poder que tiene el va es como el que en su momento tenía Claudia Villafañe, que lo tuvo a ver estando separada de Maradona hasta el año 2013, que puede, digamos, con eso ella puede comprar o vender cualquier bien de la nata porque está autorizada por él. Independientemente de eso, si no tuviera el poder, también, como esposa, es dueña de ir a la casa y tomar los objetos y llevarlo. Lo concreto es que lo que también está diciendo ahí Mariana es que preservar los bienes y todos estos videos que hemos visto, aparentemente, podrían decir, mirá, lo que está haciendo el va es preservar los bienes porque tiene miedo que alguien se los saque. A ver, excusas hay un montón. Ella tiene un poder firmado. No, lógico, excusas hay un montón, ella tiene un poder, puede hacer y deshacer. Ahora, lo que vieron las hijas moralmente es decir, esta piba está vaciando la casa cuando después si pasa algo con mi papá tenemos que dividirla. Claro, metérsela en la piscera acá, no se entiende ciertas cosas que se ven en el video, que no estoy diciendo yo con esto nada y digo, creo que también, que si ella tenía acceso a la casa y es la esposa porque legalmente es la esposa. Seguían en pareja, no es que era una ex mujer, que no veía hace un montón, que no entraba a la casa y que de golpe un día aparece. No, es su mujer, es con quien él convivía, aunque cada uno tuviera su lugar donde dormir y demás, digamos, su propio departamento, pero era su esposa. Entonces, ¿cómo no va a tener acceso a la casa? Ahora, después sí, uno interpreta cuando ve las imágenes y bueno, qué raro, agarrás la lapicera y te la llevas acá, te la llevas en la mano, te la pones en la boca, no sé, en cualquiera, lo menos escondértela abajo del saco. Una manga. Esas son las cosas que quizá el Vita las hacía para que, no sé, las hijas no se dieran cuenta. En definitiva, como decíamos el otro día, no hay una denuncia contra Elba, lo que se hace es justificar este pedido. Ellos justifican el pedido de poder manejar. Y me llama la atención que tarde tanto la justicia en decidir eso, porque si vos tenés una persona con riesgo de vida y se presentan sus hijas con un folio de 60 páginas y dicen, mirá, por todos estos motivos queremos que nos den, de alguna manera, la curatela, que no es el término, pero para que se entienda la custodia de nuestro padre. No, una de disposición, capacidad. Capacidad, ok, que nos hagamos cargo nosotros y que le prohíban a esta mujer que le cambie la cerradura, que no la deje de entrar más a la casa, que no venga más al... Pero hay distintas cuestiones, a ver, lo inmediato... ¿Qué pasa cuando decide? Pero a ver, lo inmediato tiene que ver con la salud de la nata, porque hay una persona que en caso de que él no pueda decidir tiene que firmar cualquier intervención que él tenga que hacerse en este momento estando internado. Que firma el Vita hoy. Sí. Claro, hoy firma el Vita, entonces las chicas lo que piden es eso, en principio es eso. Ahora, lo que la jueza tiene que hacer es determinarlo a través de los médicos. Pues la jueza no puede por sí sola ver si la nata... ¿Me presentaron cantidad de pruebas, testimonios? Es que viste, si fuera una carta de abuela regal... Pero las pruebas esas no alcanzan, tiene que determinar los médicos que lo estarán teniendo. Bueno, pero ¿cuánto está ahora la noticia? Bueno, bueno, ponemos un stop acá, para que Elba no entre y le lleve torta de Maru Botana. No, pero... Digamos, lo urgente es eso. De Maru Botana. Las tortas no eran en la clínica, las supuestas tortas eran en la casa que le llevaban. Esa es la clínica... No, pero que te digo, si está la vida de tu padre, está en riesgo, y entiendo que las chicas estén preocupadas, ¿cómo la justicia no dice? Bueno, pongamos acá un... Sí, es algo rápido. Ah, un vedor. Bueno, pero ahí está el punto. Hay un tercero. Y aparte, Jorge, que acá es el punto, ¿hasta dónde está consciente o no? Porque decían, no puede tomar ninguna decisión, pero fue la justicia, habló con él y levantaron esta cosa, ¿Qué pasa por qué él habría dado la potestad de levantarla? Ahí está el punto cuando Facundo Casanova, que es el asistente de Jorge Lanata, también empieza a entretejer con Elba situaciones que después él le deschavaba a las propias hijas, a Bárbara. Yo hablé con Facundo, sí. Facundo lo que me decía es, todo lo que se dio en la causa y en los videos es real, 100%. Estamos esperando que la justicia actúe. ¿Qué pasa? Cuando el fin de semana se hace este bozal legal, estaban con tranquilidad ellos. ¿Por qué? ¿Qué demostraba? Porque lo pidieron ellos. Exactamente, ellos habían pedido el bozal legal, habían presentado la demanda de Bárbara con todo lo que significaba y Elba no podía hacer nada. Cuando Elba levanta ese bozal, se viene ahora la contrademanda y es el silencio que está pidiendo la hija de Lanata ahora. Nosotros no vamos a hablar. Igual Elba va a ir legalmente por el honor. Va a ir a demandar por daño del honor, claro, por todo esto que se hizo. A ver qué dice la doctora Roosevelt en cuestión del bozal legal, es un cautelar que ya venció, que duró poquito, porque las condenas por censura previa vinieron de todas las asignaciones de prensa, periodistas, colegas. Digamos, no había asidero para un hombre que jamás quiso ponerle el bozal legal a nadie y menos querría que ocurra sobre su propia vida. Según dijo la jueza, fue a verlo a la clínica, le preguntó y él le dijo que no quería hacer bozal legal y por eso lo levantó. ¿Qué dice Ana Rosenfeld? La entrevistamos. Por el lado de Lanata, Elba Marcovecchio, abogada, hablando sobre un bozal legal que ella puso, que no puso. No, lo puso ella. Yo le, o sea, me limito a lo que leo en papeles, ¿eh? O sea, a lo mejor no fue su voluntad, pero quedó plasmada, porque yo vi lo que mostraron ustedes en la televisión. Las hijas pidieron confidencialidad y reserva y ella fue espontáneamente a ver a una jueza, le habló de su estado de vulnerabilidad y de sus hijos menores, porque hoy generalmente para que te den un bozal legal tiene que haber involucrado menores. No te lo dan así de fácil, tienen que haber en protección de chiquitos y en este caso se da. Creo que debo ser la persona que más notas hizo con Lanata, tanto en la tele como en los medios, en todo, en su radio y en la tele. Mano a mano, en todos los programas que él tenía, yo era su consulta. No, no, él se enojaba conmigo por el famoso bozal legal. Estaba re enojado, me decía. Y él estaba en contra del bozal legal siempre. Pero cada vez que hablaban de un bozal legal, llamen a Ana Rosenfeld. Me la pasé hablando y él siempre diciéndome. Nunca, jamás, nadie me va a mordazar. Así que la verdad que yo creo que él no está de acuerdo en la medida que se adoptó. ¿Crees que Eloy se siente amordazado con todo esto, más allá de su estado de salud? Creo que no, porque fue levantado. Yo no sé si él conoce los pormenores de cómo se llegó y todo lo que pasó. Tampoco sé las preguntas que le hizo la jueza, porque técnicamente pienso yo que lo primero que tendría que haber hecho la jueza, que supongo que lo hizo, fue averiguar en qué situación está él en tiempo y espacio. O sea, porque las abogadas de ella dijeron que, de Elba, que preguntó por Perón. Entonces, si vos preguntás por Perón, me parece que estás hablando, que no estás en tiempo y espacio. A lo mejor es un tema de intérvalos de lucidez, como se decía anteriormente. A lo mejor tiene momentos de intérvalos de lucidez y hoy la jueza pudo tomar aún la nata, que pudo hablar por sí mismo y expresarse y hacer lo que hoy por hoy prevalece en la justicia, que es la autonomía de la voluntad. Así que, si la nata dijo lo que dijo y eso motivó que la jueza levante la mordaza, chapó. Voy a decir una sola cosa de esto, que tiene que ver con que acá, supuestamente, acusan a Elba de ser la del bozal, del otro lado dicen que no fue Elba. Acá subyace también una guerra entre Ana Rosenfeld, Mariana Gallego, Elba de Covecchio. Hay como todo un ala. Viejas cuitas. Sí, de abogadas que no se quieren. Se llevan del todo bien. Se están cobrando deudas. Se están cobrando deudas. Me dio miedo cuando arrancaste diciendo viejas. No, nunca. Viejas cuitas. No. Viejas cuitas. Viejas cuitas de viejas. Viejas cuitas. Todas espléndidas. Me quedé pensando, ¿no? Pero bueno, ahí subyace otra trama, pero es verdad que Ana es casi la madre del bozal legal. Ah, ¿de quién pensé? No. Del Vita, no. Del bozal legal, porque... Ha hecho uso, mucho uso. No, es la intentora. El primer bozal legal era Moria y Alfano. Moria le puso el nombre, bozal legal. Claro. Es una cautelar y Moria le puso, te voy a mandar un bozal legal. Mirá cómo se instaló, que todo el mundo la dice, no tiene, no es. Vale, necesite la palabra. Eh, no, escuchaba todas las notas de cada una, todo, y digo, ¿qué quilombo? Y nos olvidamos que la nata todavía está vivo. O sea, que es un hombre que vive y que quizá viva muchos años más y ojalá se recupere y ojalá salga de la internación y vuelva a su casa, pero imagínate el quilombo que va a hacer, el escándalo que va a enfrentar esta familia el día que él ya no esté, porque el día que la nata ya no esté, el Vita no tiene más poder. El poder el Vita lo tiene mientras la nata esté vivo. Cuando él pierda, digamos, o cuando él no esté más en este mundo, y vuelvo a repetir, ojalá sea dando mucho tiempo y él pueda recuperarse prontamente, ese poder pierde Valencia. Se extiende automáticamente con eso. Exacto, entonces digo, imagínate si le cana lo que hay. Lo que pasa es que justamente la sensación que da es que ellas han quemado las naves de esta manera porque algo saben de una cierta situación de no retorno, porque si no, no se puede creer que hayan quemado las naves a este punto, decirse, hacerse estas cosas, si creen que él después recuperará la salud, que ojalá así sea, que cualquier pronóstico reservado al respecto sea errado. Pero si no, no se explica que hagan todo lo que hacen, si saben que el hombre dentro de poco va a estar en la casa viendo todo. Pero una jueza está dando fe que él le pudo contestar, con lo cual no entiendo realmente este punto. Bueno, habló de intervalos de lucidez tal vez, ¿no? Yo coincido con eso tal vez, tuvo suerte. Lo quemaron las naves es el principio, porque a mí lo que me están diciendo es que faltan muchas cosas que aparezcan sobre Elba todavía, ¿eh? Desde el entorno de las hijas de la nata dicen, nosotros metimos una demanda, pero estamos preparados para mostrar otra cosa más. En el audio que se filtró con Facundo, que mostrábamos acá el otro día, vos fíjate que Elba le dice al colaborador, a Facundo, en un momento, dice, porque si a Jorge le llega a pasar algo, yo voy a hablar y no voy a tener piedad. Lo dice Elba a modo de amedas, así que esperen porque Elba todavía tiene... Contraofensiva es, todavía como son las hijas de mi marido, las respeto. Cuando, si mi marido no llega a estar en este mundo, voy a responder. Mediáticamente, no solo legalmente. Obviamente, y también, y vamos cerrando el tema, del otro lado están todos los periodistas, amigos, todos abroquelados con las hijas. Sí, contra Elba. Elba está sola en el mundo. La sola, con Mariana. Con Carrió. Bueno, y con él. Y con Carrió. Y después están todos en su contra. Bueno, seguimos aguardando data y actualizando esta interna, esta guerra sin cuartel, que hacía mucho no veíamos una familia desmembrarse, descuartizarse de esta manera por estos temas. Y una familia como esta, nada menos. Bueno, hablando de familias, Nito Artaza en su momento estuvo casado con Cecilia Oviedo, aquella mujer que dijo, I'm sorry for you, querida. En referencia a Milone, que era amante de Artaza cuando estaba casado con esta mujer. Bueno. Tremendo. Aparecieron unos tuits de ella hace unas semanas donde decía, harta me tenés, Nito Artaza. De tus mentiras, harta de tus infidelidades cuando estuvimos casados, de tus psicopatías a mi persona, que no era demasiado linda, que tenía celulitis, que era una inútil, que era fea. He recibido demasiado maltrato de tu parte. Harta me canse. Eso fue el 11 de septiembre. Claro. Había otro más, donde ella también se expresaba al respecto. A una hora también muy, muy complicada. Sí, ya pasada la medianoche en un insomnio, ¿no? Un sueño. Venía de una discusión. Sí, habían discutido, ella estaba ya en un horario que ya no tenía filtro. Hola, Nito Artaza. Si querés volver a hablar conmigo, me vas a hablar con respeto. Harta me tenés. Me manqué 10.000 cosas por nuestro hijo desde el divorcio, pero me cansé. Me cansé. ¿Viste cómo te cansás de algo? Bueno, me cansé. Ok. Se echó la bola. Se echó la bola. Lo que se quedó, eso quedó como en un agua de borrajas, un silencio, un misterio. Claro. Tenemos a buscar a Nito Artaza. Supo. El hijo es menor, perdón. No, ya de más grande. Yo creo que ya no lo fune nada, ¿no? Tiene que mantener al pibe nada. Me lo aguanté por nuestro hijo. Ahora ya no. Dije, Bonito, ¿por qué te dice todo esto esta mujer? ¿A qué se le dice? A ver qué dice Nito Artaza. Feliz cumpleaños. Pero gracias. Bueno, acá festejando con todas mis amigas y amigos, todos disfrutando en etapas así nuevas de la vida. Ahora me estoy yendo a Francia a visitar a mi nieta, a Muna y a mi hija, a Sabrina y a John. Así que son momentos diferentes, pero muy emotivos para mí. ¿Vas a la ciudad del amor y te vas solo? No me dan las cuentas, Nito. No, pero bueno, pero es que uno... Lo primero que hay que hacer es amarse a uno mismo. Tener mucha autoestima, estar muy bien. No tengo ganas de estar en pareja, porque, bueno, quiero estar un poco solo. Uno tiene que reflexionar, tratar de ser mejor persona. Ahora, no sé, el día que se dé el amor, no sé, tendría que pasar algo. Mito. Pero ahora estoy muy bien, no pienso en eso. Hay que tomarse un tiempo, sobre todo ya pasé el duelo, esa estratosfera. Yo le digo a los jóvenes, hay que pasar la catófila del fuego y se vuelve a ver el cielo celeste. ¿Siempre se te vinculó con Belén Di Giorgio, que está dentro de las chicas que trabajan con vos? Belén está hoy acá también. Está presente, ¿verdad? Son amigas como la Maga Abril, como tantas horas podría nombrar. No, con Belén tenemos una relación entrañable, de mucho afecto, muchísimo afecto. Nos contuvimos ambos y la quiero muchísimo, nos queremos muchísimo, viene a casa siempre. ¿Relación amorosa quizás vos decís que es mucho? No, no, no. Yo creo que nos respetamos ambos, no queremos tampoco, no queremos, somos amigos, tenemos una relación de muchísimo afecto. A mí me gustaría preguntarte por tu ex esposa, por Cecilia Oviedo, ella había tirado un par de comentarios en Twitter y en redes sociales, y no sé si vos mantenés el contacto con ella o directamente tienen contacto cero, más que nada por tus hijos. Fue una discusión familiar nada más. Me sorprendió porque tal vez fue un día que estaba mal ella. Hace bien en reprocharme cosas del pasado, creo que tal vez yo, por eso digo, trato de mejorar, de ser mejor persona, y eso la habrá enojado. Pero sí me pareció una barbaridad que diga, hable de abuso psicológico, de maltrato, cuando yo soy una persona muy afectuosa, muy cariñosa, y no solo eso. Y jamás he tratado de maltratar, pero sí, tal vez uno con ironías lastima. Pero comprendo también su bronca y su dolor de aquel momento que vivimos hace tiempo. Me ofendió un poco... La forma quizás, ¿no? Claro, porque decir esas cosas... Pero bueno, es la madre de mi hijo y yo a la madre de mi hijo, y a las personas que han transitado por mi vida las quiero mucho y rezo todas las noches por ellas. Lo mismo para Cecilia Milone, ¿no? Sí, por supuesto. ¿No mantuviste más contacto con ella en este último tiempo? No, 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 creo que esa es una etapa ya terminada, eso es una etapa terminada, que tomó ella también en su momento la decisión, quiere decir que yo también vengo fallando y me hago mi autocrítica. Y ella también deberá ser la suya seguramente, o todas las parejas son así, pero no dejen de enamorarse y hagan terapia. Te ayuda mucho, hágan... ¿Vos estás haciendo terapia? Sí, yo siempre, siempre. Me ayudó mucho a conocer, a ordenar mi vida. Por eso digo, trato de ser mejor persona. Me lo hace bien. Y Nito, bueno, me conoce. Hace una mea culpa de algunas cosas que tal vez hizo con Cecilia Oviedo. Hasta ahí, ¿eh? Y dice, nosotros de muy buena fuente, de muy buena fuente, nos han contado que Nito Artaza sigue perdidamente enamorado de Cecilia Milone. Y aún es el día de hoy que no entiende qué fue lo que pasó en esa relación, porque él dice que no hizo nada. Y un día para otro, Cecilia, no me mires con esa carita, Dure. No, ya no hiciste. Aparte de decir que hace un mea culpa. De verdad, me llama mucho la atención cómo les cuesta a los hombres reconocer lo que es el maltrato verbal y psicológico. Digamos, ella está diciendo claramente, me decía, tenés celulitis, Ofea, la otra es más linda. Eso es un maltrato psicológico. Y él no lo registra, ¿no? Y él no lo registra. ¿Entendés? No, dice, intento ser mejor persona. No lo, claro, es verdad lo que dice Nancy, es verdad. Lo que pasa es que uno lo conoce a Nito, lo querés, qué sé yo, tenés cierta buena onda con él. Y uno, a mí me cuesta pensar que Nito pueda hacer eso, digo, porque me parece un tipo copado, o sea, me parece un tipo incluso abierto mentalmente y que siempre se lo escucha haciendo una autocrítica. Pero una cosa es hacer la autocrítica, quiero ser mejor persona, lo intento todos los días, hago terapia. Y otra cosa es decir, sí, la verdad que fui un hijo de pota, me sarpeé en una época, decía cosas que hoy no las diría. Es diferente, ¿entendés? Es reconocer aquello que alguna vez dijiste y que está mal. Bueno, anoche debutó Por Amor o Por Dinero en esta casa, en el 13. Hoy, segundo programa a las 22, las parejas ya están conviviendo, ahora vienen los buenos. Bueno, siempre el primer día es presentar las que entren. Es un paso lógico. Hay tres ahora en el jardín, en el jardín del blog, a la mayoría. Hay algunas raleadas, Luciana, Samantha, Solange, que no se enganchan tanto con el resto. Está haciendo masajes. Después, el resto, bueno, están conociéndose, están contándose sus vidas, hacen un poco de gimnasia, una coreo. Están pasando el tiempo, de eso se trata, ¿no? La cosa es que cuando la convivencia y el tiempo se empiezan a estirar y, bueno, ahí es cuando empiezan los conflictos. Y cuando tengan que negociar para ver... Vos lo vas a ver esta tarde. Yo me estoy yendo para allá, a verlos a ellos, a encontrarme con los participantes, a tener una primera rueda con todo el grupo, para ver cómo están estas primeras horas, cómo arrancaron esta convivencia. Jodió mucho en la interna la pareja de las chicas. ¿Por qué? Porque fueron las unidas que se cortaron solas ayer a la hora del juego. Un juego final por 10 millones de pesos. Y Fantino les explicó. Ustedes tienen tarjetas y tienen que poner corazón o plata. Si ponen plata, esto puede hacer que ganen los 10 millones, pero si ponen el corazón todos, hay un millón para cada uno. Claro, si todos sacaban corazón, o sea, si todos sacaban corazón, o sea, sacaban, ponían el corazón, todos tenían ese premio. Todos eran ganadores del premio. ¿Qué pasa? Si había uno o dos que ponían ese peso, ese premio se dividía. En este caso lo que pasó es que todos pusieron corazón y hasta el último momento creíamos, expectantes, que podía llegar a darse que todos pusieran corazón. Bueno, no, sin embargo, no. Solo la pareja de las chicas. Claro, las correntinas pusieron pesos y llevaron los 10 palos, pero el resto quedó caliente, porque dicen nosotros, lo hicimos para el primer día de solidaridad, todos poner un palo. ¿Pero quién dijo que entraba en un juego solidario, mi amor? Él entró en un juego de competencia donde hay 50 palos. Si lo hacen por amor, les dijo, todos van a poner un millón. Hubo una sola que no puse, llevaron los 10 millones y el resto se quedó sin un peso. Pero ellas tienen amor entre ellas, ¿no? Con el resto de las parejas. A ver, vamos a ver cómo pasaba esto anoche. Estamos en manos de la correntina. Estamos y sale corazón, explota la mesa un palo cada uno. Si sale peso, las chicas millonarias y ganan el reality, se van a 60 palos. Vamos a ver, ¿habrá corazón o habrá peso? Giren. ¡Y espalo la correntina! ¡A lo que se las pusieron! ¡Chicos, esperen, esperen! ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no, pará! ¡Pará, pará, pará! De a uno, de a uno, de a uno, pará. No te pongas mal. ¡No, no, no! No podés más, Tommy, estás muy caliente. Estás muy caliente. Estás enojado, ¿qué pasa? En nuestra defensa pensamos al real. No te defiendas, ¿qué te defendes? No, pero... Te llévate 10 palos, no te defiendas. Somos jugadoras de truco y somos muy estrategas. Por jugar bien al truco. Bueno, ahí están Juliana y Malena. Son las chicas de Corrientes que empezaron una relación, pero cuando le contaron a su familia, el padre de una de ellas, que es intendente de un pueblo de Corrientes, dejó de... Dejátele un saludo a su hija, no le habla más. Claro, desde que ella decidió tener esa relación, ¿no? Desde que ella decidió tener esa relación. Así que es una pareja que va a dar que hablar. No solamente porque, digamos, tiene una situación familiar de discriminación producto de su relación y deberá enfrentarse a esas cosas todo el tiempo, sino que también está esta cuestión donde, bueno, ellas jugaron a pleno, dijeron, nosotros queremos la 10 palos para nosotras y el resto está chupendo. Sí, pero es un juego, chicos. Dejá a ver lo que hicieron. Ellas fueron a jugar y quieren llevarse todo. Hay que apostar, hay que apostar. Bueno, ahí estamos en vivo. Un poco de gimnasia para los... Estas son las parejas que anoche ganaron el paso a la zona VIP. Claro, ahí pueden hacer. Donde tienen gimnasio, baños privados particulares, suites. Pero solo por esta noche... Eso te iba a decir, porque no estaba claro. Solo por una noche. Solo por una noche porque fue el arranque del programa. Ahora con la votación telefónica del público sabremos quién ocupa una habitación. Con la votación de los compañeros sabremos quién ocupa otra habitación. Y con la negociación que harán con Fantino esta noche sabremos si compran, quién compra otra habitación. O queda esa habitación sin comprar porque nadie quiere poner plata por la cara. Bueno, estamos a pleno, ¿eh? Pero vengo para que la audición de la música. A las 12 y a las 3. ¿Cómo dice Adri? ¡Vamos! Una, dos y tres. ¡Escaladones! Una, dos y tres. Se bailan después. ¡Escaladones! Arrancamos con todo. El escalón 5 se llama Aviso Clasificado. Actores en la lona. Lo que le pasa a los actores es lo que le pasa al país. Mucha gente sin laburo, mucha gente que no encuentra trabajo, mucha gente muy precarizada. Pero particularmente nos sorprendió el humorista e imitador Fernando Ramírez. Conocido, obviamente, por trabajar muchísimo en el medio. Mucho tiempo con Tinelli. Y también en sus espectáculos que sigue haciendo todo el tiempo. Pero publicó en LinkedIn un aviso clasificado buscando trabajo. Como tanta gente que se anota, que se registra en LinkedIn. Y le queda, obviamente, la posibilidad de conseguir trabajo. Hola, dijo Fernando Ramírez. Estoy buscando empleo y agradecería mucho el apoyo. Quiero embarcarme en un nuevo reto que me permita poner en práctica mis conocimientos y aptitudes. Sobre mí. Estoy buscando vacantes de artista. Me interesan nuevas oportunidades en Buenos Aires. Me gustaría retomar el contacto, compartir mis experiencias y ponerme al día con las novedades. Si alguien se entera de alguna oportunidad interesante o le apetece charlar, puede enviarme un mensaje o dejarme un comentario. Bueno, muy típico, ¿no? Es el típico... Sí, muy clasificado. El aviso, el aviso. El aviso tipo, eso quiero decir. Es eso. Lo que publicó Fernando Ramírez, artista en teatro, TV, radio y eventos. O sea, como también hay una búsqueda, tal vez, de las redes profesionales. LinkedIn es una red profesional. Sí, claro. Es a la que van los profesionales. Bueno, el tipo es un profesional de lo suyo. Y dicen, esto laburo. Y esto refleja una realidad mucho más profunda con nuestros actores que están pasando. Por eso lo fuimos a buscar a Fernando y esto nos dice. ¿Qué está pasando con los actores? No, es un momento difícil, lógico. Es un momento en que está todo mucho más frenado, de como uno está acostumbrado por ahí a laburar. Sobre todo los que laburamos por ahí haciendo esto un poco. Hay dos grandes conductores en la Argentina. Uno soy yo, por supuesto. Siempre me dicen Negrito lindo. Gracias, Negrito. El otro... Bueno, no me acuerdo. Vamos a poner un tema. A ver, ponemos un tema. Ponemos un tema. A ver. Dale gas, dale gas. Yo siempre buscaba las variantes y no hacía revista o hacía teatro humorístico de espectáculos míos. También estaba la televisión, estaba la radio, estaban los eventos. Y hoy sentís como que todo está más... Estamos como en un dulce de leche repostero, digamos. Y se hace difícil a veces, lógico. ¿Qué te llevó a poner ese posteo en el que solicitas empleo? No, en realidad fue porque yo hice un posteo que tenía que ver con el extranjero. Y lógico, es más, me llamaron un montón de un montón a su lado y me decían, che, Fer, pero pasa... No, no, yo hice ese posteo porque yo laburé muchos años en la televisión en el extranjero. Y entonces, a veces, en algunas herramientas vos pones para llegar a esos lugares. Y también replican el lugar donde vivís. Entonces, además, muchos me decían, che, te pasó algo. Porque te está pasando... Tengo tres pibes, entonces... ¿Qué está pasando? Recién hablábamos, se está armando la temporada y parece que viene muy floja. No, no, sí. Yo hice temporada por primera vez en Buenos Aires, nunca había hecho en Buenos Aires, pero sentí también lo que es el fragor de la batalla. Porque por ahí, cuando estás en Mar del Plata, cuando vas en Carlos Paz, es más fácil. No es que sea más fácil, sino que te mueves en un ámbito donde la gente va directamente. Y acá, una temporada de verano, sentí lo que era, digamos, en un momento de transición también. Un momento de transición del país. Esa es la realidad. ¿Qué se viene para la próxima temporada? Todavía no lo sé. ¿Es difícil? O sea, ¿no hay propuesta? No, no, no. Es la primera vez que siento como que estoy... que yo también tengo que salir a buscarla. Cosa que por ahí antes era como que esperaba y recibía propuesta y por ahí podía hasta elegir. Ahora es como que sí, alguien te habla, pero es todo como que tengo que buscarla por ahí más yo. Porque es un momento difícil. Cuando se atacan entre colegas por las cuestiones políticas y los que han trabajado con determinado gobierno y que supuestamente recibieron favores y que tienen que ver con lo económico y con la plata del pueblo. ¿Qué sentís vos como colega, como artista? Yo creo que hay gente que se le pega de más porque sí, porque fueron como cabeza turco de algo. Y no me parece que sea tan así. Lógico, cada uno defiende sus ideas. Es complicado cuando un artista defiende sus ideas. Siempre ha pasado en la historia de la humanidad. Cuando un artista sale y defiende un gobierno, lógico que le van a pegar sus opositores. Yo creo que hay que buscar un punto... Tener una ideología lógica, pero saber dónde la vas a poner. Bueno, ahí está la palabra de él, del propio Fernando Ramírez, que buscó este aviso, que dijo que lo hizo para el exterior, sobre todo, porque LinkedIn es una red, obviamente, global y pueden darle trabajo en cualquier parte. Bueno, pero esto refleja una realidad más profunda de la que hablan un montón de actores con los que hablamos. Mirá. ¿Qué opinas vos de esta falta de ficción en la televisión abierta puntualmente? Hay que repensar todo en la televisión porque han cambiado las cosas, la existencia de las plataformas y la posibilidad de que cada persona pueda ver lo que quiere a la hora que quiere, atenta contra aquella hermosa costumbre que teníamos de sentarnos a ver un programa. Nosotros teníamos la mejor televisión de España y de Italia. Y era buena nuestra televisión. Y sumaba. Habría que hacer un mínimo esfuerzo para hacer algo de ficción. y yo creo que funcionaría, porque hay muchos buenos actores como para laburar. Yo creo que no es que está todo dicho, listo, se murió la televisión. Yo no creo eso. Creo que hay que encontrar un punto medio. Tal vez no volvamos a hacer tres ficciones, una en cada canal en prime time. Cuando no hay, ¿se complica el día a día? Claro que sí, por supuesto. Pero en todo tipo de trabajo, no solo en el nuestro. El trabajo es dignidad, es salud y es enseñanza. Lástima que hay muchas generaciones que se han desacostumbrado a trabajar y esto me duele. Es absolutamente doloroso, pero ocurre. Yo no soy muy de ponerme a llorar cuando las cosas están así, sino de activar aquello que puede cambiar las circunstancias. Los actores trabajan, estudian, yo no sé cómo hacen. Cada vez hay más maestros, estudian y trabajan. Yo no conozco ningún compañero mío que se esté muriendo de hambre. Mucho sin laburo y tenés que tener otra actividad muchas veces, porque si no, no podés pagar las expensas, no podés pagar tu alquiler, si no tenés la suerte de ser propietario. Entonces hay que laburar de otra cosa. Yo lo que siempre convoco es la autogestión. No podemos depender de esta realidad que va fluctuando tanto eternamente, fluctúa y fluctúa, que no sabes cuándo te va a tocar. Y a mí, la verdad, cuando escucho a un actor que dice, no tengo trabajo, me muero de hambre, la verdad... Se puede buscar otras opciones. Siempre hay otros recursos que uno puede poner en práctica. Creo que es un momento complejo en principio. Y en esa complejidad apelo a que el ser argentino es una personalidad bastante particular. Nos admiran mucho por eso. Seamos inteligentes y resolvamos lo de todos entre todos, porque no sirve resolver pensando solo en los números o solo en el interés de una parte. O resolvemos las cosas de todos entre todos o no resolvemos nada. ¿Por qué cree que no hay ficción en la televisión hoy en día? No lo sé, porque me lo pregunto todos los días. No hay ficción, no hay nada. No hay humor, no hay música, no hay baile. No hay nada. Creo que tiene que ver con un tema económico. Obviamente la crisis económica afecta y mucho. Se ha repartido tanto la torta que es muy difícil encontrar una producción económica, ¿no? Salvo las plataformas. Es algo que ya se venía avisando. No había presupuesto. No puede haber un país que no tenga ficción, que no tenga actores argentinos, que sean latas viejas de cosas viejas que ya no... No las ve nadie. Los propios canales uno los ve así como espectador y prácticamente lo único que hay es gente sentada hablando. Entonces, por un lado es frustrante, pero por el otro lado se abren un montón de ventanitas en lugares donde uno no estaba, en las redes, en los streaming, todo esto. Todo se va reinventando, yo calculo. Tampoco es que los actores no están trabajando, porque están trabajando en las plataformas. Así que, dice, mucha laraca y en la realidad están todos haciendo vía pájaro, Netflix and Company, Sociedad Anónima. O sea que trabajo ahí. Me parece que esta solución del ajuste es de una hijaputeza espantosa y que nos somete a ser una colonia cuando podríamos ser una potencia. La televisión argentina siempre fue un lujo y fue ejemplo y modelo a seguir en muchos países de Latinoamérica y de Europa. La televisión era la fuente de trabajo más importante que teníamos los actores. Hoy se cerraron todos los canales, no hay nada. Necesitamos que haya ficción, necesitamos que haya teatro, necesitamos que haya muchas cosas. Que no tienen que faltar. No hay una empresa que quiera producir. Es un problema empresario. Se puede, con imaginación y con creatividad, que la hay y mucha, hacer cosas un poquito menos costosas, pero bueno, nada, para darle un poco de ficción a la gente. Que aparezca en la televisión abierta la ficción argentina que nos representa. Ponemos todo el foco en ocho meses. No, muchachos, hace mucho que venimos mal, muy mal. Me parece que hay que ordenar los casilleros. Y ordenar los patos de varios, que los tienen bastante desordenados. Espero que la asociación de actores diga algo, abra la boca, diga algo. No hay un solo actor que tiene trabajo en televisión. Bueno, más allá de la realidad, que queda claro cuál es. Nos gustó, buenísimo el laburo de nuestra producción. La cantidad de actores que pasaron por este resumen. Actores que no vemos todos los días, pero que son parte de nuestra historia. Gracias, de Brandoni, Emilia Masser, Leonor Benedetto, Veronelli. Bueno, Mercedes Morán, Piquio. Buenísimo, buenísimo compendio. Qué diferentes las voces, ¿no? Porque uno decía, no conozco a ninguno que me rodea, que le esté pasando mal o que le falte. Y recién a Estefani diciendo que hay autogestión. Y hablando de autogestión, le mandamos un abrazo a Atilio Veronelli, que está haciendo un stand-up los días viernes en el espacio cultural de Bolívar. Busquen en las redes de Atilio. Y como nos tenía para hacer prensa, nos pidió si le podíamos dar una manito con eso. Y festejar que en el 25, por lo menos, parece que dos ficciones televisivas vamos a tener en día. Por lo menos eso es lo que se proyecta. Ojalá. Atención, lejalo cuatro. Esto es terrible. ¡Ay! ¡Qué pasó! A Mónica no le va a gustar. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque entre todo esto que vino acá tan lindo, Cristian Castro con la novia muda. Está muy bien. Era muda, era muda, era muda. Escuchá, en el de Susana, todo divino, vinieron con el flor. Con las flores. Con las flores. Amarillo no. Ay, Dios mío. Amarillo no. Viste quién se lo iba a un look, ¿no? La hija de la Mona Jiménez le hizo un look. Porque es amiga de ella de Córdoba. Bueno, muy lindo todo, pero el hijo de ella fue detenido por manejar alcoholizado. Ella tiene un hijo. Sí. Un hijo grande. Y esto es un escándalo en México. Nosotros aquí tenemos la postura, la captura. Aquí. ¿Qué pasó? Estuvieron al hijo de Mariela Sánchez, actual novia de Cristian Castro, tras una persecución. Dios mío. Carlos Paz Vivo lo publicó. ¿Qué pasó? Digamos, el nietrasto de Verónica Castro. El nietrasto de Verónica Castro. Aquí. Este es el niño, joven. La gente. Sí, pero las bolas negras tienen. ¿Cuál es la madre? Debe tener 21 años. Bueno, por favor, señores, aquí, el programa Ventaneando se hizo efecto, se hizo eco. En México no se habla de otra cosa, que es que Verónica Castro, la novia del hijo, está con el hijo detenido. A ver, por favor. A ver, no se imaginen lo que pasó con el hijo de Mariela Sánchez, la nueva, bueno, no es la nueva, pero sí vuelve a ser la nueva novia de Cristian Castro, porque ya han regresado en distintas ocasiones. Bueno, pues resulta que lo detuvieron en Argentina, aquello fue un escandalazo, una persona estuvo a punto de perder la vida. ¿Quieren saber de qué se trata? Porque de verdad está que arde. Un escandalazo, dice. Está que arde, Rodri. De acá, acá no, no sé, casi no, no sé. Acá no sabía, no. Por lo menos que a la empresa es un escandalazo. Bueno, me dijo, una persona casi pierde la vida. Claro, en Córdoba es tolerancia cero, además, no podés ni hacer nada, ni olerlo, ni que se pase la bonita. Y este vive estaba mamado y lo detuvieron. Vamos a ver cómo lo cuentan en un canal de Córdoba. 21 años, borracho, altísima velocidad, esquivó controles de la policía, rompió las barreras de peaje. Sí, sí, sí. Al pasar, ¿de quién estamos hablando? Y que tiene un dato de color que queda anecdótico, que es el hijo de la actual novia de Cristian Castro, un joven de 21 años. Fíjense, iba en ese Audi blanco, claro. Algunos testigos dicen que iba a más de 150 kilómetros por hora, que manejó a contramano. Primero, un control vehicular, uno que está en la Ruta Nacional 38. Y ahí empiezan varios puntos que terminan siendo una persecución. ¿Por qué? Porque también pasa otro control, el peaje, ahí tenemos uno de los peajes con el cual se lleva una barrera. Después sigue por Avenida Circunvalación hasta Ejército Argentino. De ahí se va a Don Bosco, pasa dos peajes y se choca con las barreras. Bueno, a ver, le hicieron después la alcoholemia y se detectó que tenía 1,13 miligramos de alcohol en sangre. Altísimo. Altísimo. ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Bueno, él, porque tenía 1,13. Es gravísimo al final. No es un chiste, podría haber sido un chiste. No es un chiste. Tiene que estar en ganas, ese pibe. Pero hay que decirle al de Ventaneando que tampoco es que el país estaba paralizado por esto. ¿Por qué no sabíamos? Si no hubiéramos estado paralizados. Muy lindo el cuadrito que hacen en el Canal 12 del Poder. Muy bien, genial. Entiende perfecto. Hay un trabajo bien hecho. Yo como una vuelta a manzana. Viene por acá, tiene ese calautito, avanza. Ahí va, ahí va. Ves, le van a pasar los peajes. Muy bien, por aquí. Llevó varios peajes por delante. Sí, varios peajes en pedo. Y ahí en la circunstancia. Y acá se la pone. Ahí está, en el Amazonas. En el Amazonas. Fíjole, se llevó por delante las barreras del peaje. Una serie. No, no puedo creer. Pero bueno, igual chicos, Mariela Sánchez es una circunstancia. Es chupeteado. Es la mujer y sus circunstancias. Es una circunstancia de ahora. Como el tío de Mónita. Mariela Sánchez fue lo de Susana. La verdad es que quedó ida, totalmente ida. No, pero ¿qué le pasó? Chicos, es para hacerle una nota. ¿Qué le pasó? ¿De verdad? ¿Qué le pasó? No, yo creo que fue pánico escénico. ¿Qué le pasó? ¿A ella Castro le pasó? O Cristian la cayó. No, fue pánico escénico. No, esa trabaja muy bien con Lashos. Sí. Con Lashos hace un buen. Hay que preguntarle a Lashos. Ella se pone una nota con Lashos. Pero después vas con Susana y ahí te pone a prueba la fara. No, pero ellos dijeron, en los Susana dijeron que ellos tenían mucha cosa sexual. Entonces, como que no se puede... Y no le gustó nada que Susana le dijo que le dijo gordo sucio. Gordo sucio. Ah, Susana lo repitió. Y con baltazo de agua. Tenía las fans en contra, chicos. Ustedes no se dieron cuenta. Tenía todas las fans ahí. Pero ella ahí tenía la oportunidad de decir, bueno, de retractarse, de decir algo. Con color amarillo. Están encantadoras de conquistar el mundo. No, porque ella dijo, yo ya hablé. ¿Qué va a decir? Si era una barbaridad, Sosaudo. Ella estaba ida. Todavía no reacciona. Ella se lo llevó a vivir a Córdoba. Él ahora está viviendo en Córdoba con ella. Y con el chiquito este de 21 años. ¿Qué pasó con Cristian Castro? Sí, para mí está desaforado. Mira, hablamos mucho... ¿Aducido? ¿También a eso? Está muy vieja. Es que eso es que yo no le digo. A ver, hablamos mucho del doble de Luis Miguel. ¿No tendrá un doble, Cristian? No, no. No, no. No te aseguro que lo conozco, ¿no? Es el sentimiento de Nali Prono. ¿Qué tanto? Lo vi hace poco. No, no, no. Estaba muy papal. Me faltaba. Me voy a dar por el último escalón que se llama Tres Empanadas, que es la pobreza. La pobreza. La pobreza. La pobreza de la tele, de la que somos parte. Bueno, ayer Ventura otra vez sacado. ¿Qué pasó? Porque el tema de la nata lo saca. ¿Es un tema serio? No, pero ¿sabes qué pasa? Estaban discutiendo si el Vita le daba dulce de leche de Maru Botana. ¿Va ir a jugar a Maru? El Vita que le daba pulso, le decía fumá, fumá, le decía a la nata está denunciado esto. Y Ventura dice que no, que eso es incomprobable. Ah, bueno. Pero ¿sabes qué pasa? Uno siente que se va a dar algo. Se posesionó. Se posesionó. Sí, a ver. A vos, Rodrigo, lucí. ¿Qué pasó? Sugerir un bozal legal a todo el periodismo como efectivamente ocurrió. Bueno, ella no lo hizo el bozal legal. A ver, contá, no, no. A ver, contá, no, no. Y eso también lo que decís vos. Claro. Que comía dulce. ¿A vos te consta? No, que lo obligaba a comer dulce. No, 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 para, 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 para ahí. Diciendo vimos cajas de Maru Botana. Sí, sí, soy periodista. Sí, soy periodista. Sí, sí, soy periodista. No, caso Maradona, caso Moritán. Te dice, ahí estamos bien, tengo la alianza puesta. Y el día de hoy se le ha pegado una patata en el culo. ¿Qué está pasando? Si yo le pongo un gramo de cocaína, la estoy induciendo al consumo. Sí, sí, sí. Pero Luis, no solo la cocaína. Andá a preguntar a todos los que estuvieron cerca de Maradona, cuando pedía Maradona, que salían todos corriendo a traerle. Está bien. Andá a decirle al Gordo Lanata, que se lo imitaba en un premio martisierro. ¿Sabés qué? Poneme al lado una ventana para que pueda fumar tranquilo. ¿Igual? Andá a decirle a Gustavo Zofobi y preguntarle al padre, Gerardo Zofobi, en terapia intensiva, de allí a traer los fasos para fumar en terapia. Igual, Ventura es eso. ¡Aguanté! Y claramente hoy no dejó solo a su canal. No entiendo de qué lado estaba igual. No entendí yo. Yo creo que es lo que quiere decir, que creo que también lo dijimos acá, que tal vez Lanata es un tipo al cual no lo podés controlar. Un paciente difícil. Tráeme un rojel de Maru Botana, había que llevarse. Pero no, él decía que repetían cuestiones que estaban probadas realmente. Che, quedó una perlita del domingo, del programa de Susana, que pasó más inadvertida. ¿Por qué? ¿Vos la anotaste? Sí, porque tiene un protagonista importante. No, es un Susano. Ah. ¿Cuál de los dos? Un bastante bueno, no sé cómo se llama. Licha. ¿El alto, Licha? No, Licha en el otro. Ah, Daniel. Rodri. Resulta lo siguiente, él le dice, ella le dice, mejor dicho, a Dana, al Susano que le acompañe a la chica Úrsula, a la salida, y él le acompaña a ella, y Susana por debajo le dice, si te digo que le acompañes a ella, acompañala a ella, lo caga pedo. Mira. La que le pedimos con un aplauso enorme, Úrsula Cordero. Te amo. ¿Para dónde te voy? Acompañala a ella, yo me voy sobre el escritorio. A ver. Acompañala a Úrsula, acompañala a Úrsula, por favor. Sí, sí, sí. ¿Dónde voy yo? Para allá. ¿Yo me quedo? Ah. ¿Quién la acompaña? ¿Quién la acompaña? Y calculando. Los chicos te digo que lo compas. Los chicos te digo que lo compas. ¿Ok? ¿Ok? Dejad el micrófono abierto, si no lo estabas cargando a feo. ¿Qué pasa? Igual había que acompañarlas a las dos, había que acompañarlas a las dos, poner un semáforo en el dejo, porque ella dijo, ¿dónde voy? ¿Me quedo? ¿Dónde voy? No, chicos. ¿Dónde está Susano? 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 Pero estaba el otro parado ahí al perro. Pero espera, pero Susana le dice y el chaco queda como temblando. ¿No? Susana le dice. Al otro no le confía. ¿Vos me decís a mí levantate, me levanto? ¿Qué sé yo, no? El conductor dirige. Al nuevo no le confía. Al Licha no le confía nada. No le va a confiar a Úrsula Corberó. Pero pobre Úrsula internacional. No, lo que pasa es que, hablando en serio, el piso ese es muy resbaloso. Se cae Susana es un crombo. ¿Por eso todos le deben decir al pibe? No, se va a el tiempo a Susana. ¿A qué le van a poner una silla de ruedas a Susana? Susana tuvo rotura de cadera. El chico tenía una orden de producción y una orden diferente que le dio a Susana al aire. ¿Cómo está eso le pasó? Bueno, esto está pasando a Susana y nadie dice nada. Caruso Lombardi también, loco. Ah, lo vi. ¿Con qué? Tiene que desintegrar el consejo de fútbol, Riquelme. Para mí tiene que empezar por él. Ah, qué fuerte. Es simple. Está todo mal. Como juega fue un crack. Como dirigente, cero. Un técnico no fue nunca. Porque ser técnico no es lo mismo que ser dirigente y ser jugador. Lo eligió el socio de vos. Yo soy técnico de fútbol y los jugadores los elijo yo. Yo, yo elijo a los jugadores porque el técnico soy yo. Porque la c*** me la tengo que mandar yo. Claro, y después te vas a la cuarta fecha como te pasó varias veces. Claro, ¿a dónde? ¿A dónde? Y le dejás todos los burros. De acá me fui. Deja todos los burros. ¿Querés que te diga dónde? Me voy cuando me quieren usar. Sí, de acá. De acá a mí no me echaron nunca. Te aclaro, a mí no me echaron nunca. Te invitaron a ir. No, no, no me invitaron. No, estás equivocado. Sí, de acá. Entonces no me vengas a joder a mí. Acá el técnico tiene que elegir los jugadores. Está todo mal. ¿Quién salió campeón de los jugadores? Libertadores. Sí. Y todos los jugadores que llevé yo. Lo único que falta es que vos digas que fuiste campeón. Y a Calma te lo sabe yo y a Palomiro lo echaron y lo vendió 15 para los verdes. ¡Pero el campeón fue el patón! ¡Fue el campeón del patón! Está todo mal. Se los traje yo a esos jugadores. ¿Sabes cuántos tuve yo? Tres partidos. ¿Sabes por qué? Porque me comían de atrás todo el tiempo. Como tengo... Yo no me dejo basuría en ningún club. A ver, Adri. Lo vi. El y Sérgico. Es el TN Deportivo del domingo. Porque lo mandó a Fiaschi abajo un tren. Dijo que era de San Lorenzo. Todo el mundo sabía que era de San Lorenzo, pero estuvo abajo un tren. Le digo, ¿vos que sos de San Lorenzo? Le digo, yo les armé el equipo. Me echaron. Y después salieron campeones con el equipo que yo le eché. Porque tengo los huevos así de grandes, le decía a Calma. Así. Y estuve tres partidos y revolucionó San Lorenzo. ¿Viste todo? No, estaba... No, el y Sérgico. No, aparte, lidera la franja del cable el domingo al mediodía. Es súper hermoso. Bueno, por más caruso el Lombardi es así. Bueno, voy a dejarlo en dos. Que esto les va a encantar. Porque es Scandaprop. Es ver las trajas de los famosos que están en venta o que muestran las revistas. En este caso, el querido Guido Zuller puso en venta esa mansión que hizo para poner un restaurante que no funcionó. Y cuando se siente un solo, la vende. Le quedó grande. Ah, la vende. La hizo de cero. Estaba fuera de escuadra. Él la hizo de cero porque él es arquitecto, ¿no es cierto? Sí, él es arquitecto. Es más, tenía como una pileta que pasaba por el medio del ritmo. Sí, recuerden que después le había quedado en falsa escuadra. Sí, claro. Porque el maestro mayor de obras era mozo. Era mozo. Era mozo. Y después el otro era el baño. Perdió mucha plata por eso. Y el restaurante fue un fracaso. El que hizo ahí, un fracaso. Bueno, y entonces vende. Vamos a ver aquí la noticia. Che, es muy caro. Guido Zuller diseñó su casa y la eligieron entre las seis mejores de Argentina. Qué bueno. Además tiene este premio que la va a cotizar. Bueno, incomprobable. ¿No es cierto? Como es la supervivienda y por qué la vende. Está chequeada. De mediante mostró cómo su propiedad es la portada de una revista que destacó su talento como arquitecto. Che, es una casa desastrosa. Eso sí, es bueno como arquitecto. Él hizo la de Fantino. A todo culo. Sí. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí para ver? Noticia la vende. Ah, sí, la inmobiliaria. Ah, lo vi. Así se publica en redes. Este es un escándalo. Esto vamos a ver. Ah, no lo vi. Hoy estamos en San Sebastián y te voy a presentar esta casa donde cada uno de sus ambientes tiene su estilo único y particular. Vení, seguime. No dice que es de Guido Zuller, el muchacho. No. No quiere. Ay, está un poco nada más. Ay, no. Lo era, no tenía. Lo hacía toda la casa. Como un chiquito de viviendo. Vamos a ver más. ¿No mostraba un poco más de la casa? Es divina la casa. Ah, qué lástima. Todo vidrio. Todo vidrio. Pero tenemos fotos. Te trajimos el book, Rodríguez. Sí, fotos. Aquí. A ver. La casa que vende Guido Zuller. Ah, sí. La piscina es olímpica. Es adentro y afuera. Esto es el afuera. Sí. Todo vidriado, mucho vidrio, mucho sol, todo cemento. Sí. De adelante. Es el río. Qué linda casa. Precioso. Da un lago, querido. Un barrio muy caro. Da un lago. Y aparte, lo que decía Paula, que no la escuchaste, Rodríguez, es que la pileta entra a la casa. Entra, pasa por abajo. Por eso decía, adentro y afuera, porque dijiste, es afuera. No, no. Lo que Paula estaba diciendo es que es adentro la pileta. Si llueve, te metes a la pileta adentro, porque estás adentro de la casa. Y si no pasas, como en los hoteles, viste, que pasas por abajo y salís para afuera. Por la parte climatizada. A mí me dio pena porque él dijo que eso, ¿qué dice? Se siente solo. Para mí el río del muchacho era más largo, creo yo. Pero bueno, se sentía solo porque estaba totalmente sin pareja, sin compañía. Él vende por soledad. Bueno, vamos a ver la casa de Benito Fernández. La otra casa que la mostró Revista Gente. Aquí Benito. ¿La vende? ¿Qué pasó con Benito? No, no la vende, la muestra nomás. Ah. Aquí, la captura. Ostenta, ostenta. Ostenta. Benito Fernández nos muestra su impactante hogar con jardín, pileta y obras de arte. En esta casa de Palermo todo tiene un porqué. Sí. Ah, me gusta. Recibió la Revista Gente en su intimidad. Un espacio que combina calidez, recuerdos familiares y antigüedades únicas en cada metro cuadrado. Me gusta. Un lujo asiático. Vamos a continuar. Debe ser colorista. ¿Qué tenemos, imágenes? Aquí, en la pandemia, este lugar. Fue importantísimo. Me libró la cabeza, pero te confieso que ahora no lo usamos tanto, tampoco la pileta. Mi perro era medio fino y no estaba mucho en el jardín. En esta misma casa me encerraba los fines de semana, vivía oscuras y con las presiones bajas mientras estaba atravesando el cuadro de depresión. Ah, Poli. Con eso no la vende, porque con esos detalles no la vende. Hice contas eso. No te iba a comprar nada. Cuando venían mis hijos, decía que estaba viendo tele, careteaba una cosa que no era. Ay, Poli. No le decía nada para no cargarlos, me daba culpa, pero con el tiempo me di cuenta que era un error, porque hay que hablar las cosas. Sigo. Sí, sí. Y recalca, no tengo objetos decorativos por el simple hecho que se usan. Claro. Me gusta estar en casa y necesito que sea muy mía. Claro. ¿Entendés? Acá me gusta sentarme en el playroom para leer o tirarme un rato a ver televisión. Es un lugar donde me relajo. ¿La vamos a ver la casa? Tenemos que ver el tape. Adelante, señores. Muy bien. Por ejemplo, una pareja con caja de imprenta. Acá están las letras, como se hacían antes los diarios. Son las dos paredes. Lo que es la entrada del comedor. Tendríamos que haber puesto lo mal que canta López Fernández. Es una yazgota. No, qué hermoso, ¿eh? Sí, no, pero una casa todo precioso. Aparte, como dijo, no está. Que él es un artista. No, aparte, ¿sabés lo que es tener eso en Palermo, la que vale esa casa? Sí, hermoso. Es la planta baja de un edificio. Es marquerata la planta baja, porque todos te tiran los papeles. Te tiran los puchos. Y eso es cura, y eso es cura. Te tiran los puchos. Me encanta, tiene mucha onda. Pero lo que pasa es que él la decoró como... Mirás en papel. Mirás en papel. Mirás en papel. ¿Qué facha que es? Ah, adivino. Me tengo que ir al uno porque tengo este último momento. Acá esto es internacional. ¿Qué caso? Sí. El escándalo que sacudió a Hollywood. Paz Daddy. Oh. Más conocido como Didi. O Didi, más conocido como Paz Daddy. Porque él usa los dos nombres. Sí, es muy conocido. Yo lo leía y leía a Dizzy. Digo, ¿qué tendrá que ver? Emilio. No, genial. No pasa Emilio de algún lugar. No, Paz Daddy, este muchacho, está denunciado por abuso sexual. No, tremendo. Es un juicio y además se ha salido a la luz la cantidad de festongas con un montón de gente de los famosos americanos. Es Hollywood. Iban famosos y las chicas, la verdad que es tremendo todo lo que pasaba. Bueno, otra vez un norteamericano fiestero. Fiestero, en este caso Paz Daddy. Vamos a ver la noticia, por favor. Aquí. Como el de la isla. Detuvieron al rapero Sin o Sean Didi Combs. Sean Didi. Sean Didi Combs. A mí me gusta decirle Sean Didi Combs. Y uno le voy a decirle a la ladera. Por agresión, abuso y act sexual. El cantante y productor, también conocido como Paz Daddy, fue arrestado en un hotel de Nueva York. El artista recibió al menos 10 demandas en el último año. Tremendo. Y sigo. Aquí. El famoso rapero, quien recibió al menos 10 demandas en el último año, la mayoría de ellas vinculadas a un posible delito de índole sexual, fue detenido este lunes, por la noche en Nueva York. Esto es ahora. El arresto del cantante, compositor, productor, discográfico, autor y empresario estadounidense, ganador de cuatro premios Grammy. Re topes. Estamos hablando de una persona muy, muy famosa. Fue confirmado por su abogado, quien no pudo precisar los cargos, por lo cual fue capturado por las fuerzas federales en el hotel de Manhattan. Aquí. Vamos al tape. Acción. Y en Estados Unidos, un conocido rapero, Paz Daddy, ha sido detenido tras 10 demandas de acoso sexual, abusos y violación. Varias mujeres han denunciado que las drogó, las grabó, grabó como las violaban en grupo y difundió esas imágenes. El FBI llevaba meses investigándole. Sean Didi Combs, antes conocido como Paz Daddy. En el último año, al rapero le han llovido alrededor de una decena de demandas. Una mujer le acusa de llevarla desde Detroit a un estudio de grabación en Nueva York para drogarla y violarla en grupo cuando era menor. Otra relata una historia similar. Comprobó que habían difundido el vídeo de la violación. Uno de sus productores también le ha demandado por abusos obligarle a contratar prostitutas y tener sexo con ellas. Su expareja, Casi Ventura, fue la primera en romper el silencio. Le acusó de maltrato, abusos y violación. Es la única con la que ha pactado una indemnización para cerrar el caso. El caso es grave. Esto acapara las noticias de Hollywood. Pero aparte de las fiestas que él armaba con famosos. Vamos a ver las capturas aquí, señores. Muchos famosos de Hollywood entraron en desesperación después que él se ha detenido, acusado de tráfico de menores y abuso sexual. La razón es porque los delitos por los que puede ir preso están relacionados con las fiestas salvajes que hacían sus mansiones. Como pasó con Epstein en su momento. Acá aparte, el tema de las drogas, dicen que les daban una droga que las paralizaba. Las paralizaba para que las puedan violar. Entre quienes fueron parte de las celebraciones figuran Leonardo DiCaprio, Jennifer López y Aston Kacher, entre otros. Y sigo. Ay, qué horror. Las fiestas salvajes del rapero Didi a las que iba DiCaprio. Videos prohibidos, chantajes y un código secreto. Tras la detención de la estrella de la música por tráfico de menores, surgieron escabrosos detalles sobre lo que ocurría en su mansión. Sigo. Aquí. El diario New York Post dijo que un dealer de famosos habló con uno de los periodistas del medio en off y contó lo que vivió cuando en el pasado presenció algunas situaciones en la mansión del rapero de Puff Daddy, ahora Didi, en Los Hamptons, y recibió el cantante vestido con una bata de baño. Luego lo llevó a la habitación de atrás para hacer el intercambio de cocaína con el dealer, que habló en off, y se quedó un rato. Empezaron a pasar cosas y varios chicos empezaron a tener sexo entre ellos. Había varias habitaciones traseras que eran como un santuario. Y sigo. Aquí. El tape que lo cuenta. Vamos. Las fiestas. Entre las pertenencias incautadas a... Y así así. Bueno, aquí este audio, que tenemos un poquito con fallas, es un informe de la televisión latina, que muestra justamente toda la gente... La gente que iba a las fiestas de pasado, ¿eh? No, no, no. Todos en el estado. Y está toda la gente, la creen. Está bien, Justin Timberlake, este... Justin Bieber, perdón. Justin Bieber, también. Que aparentemente era menor cuando iba. Era menor. Ah, guay. Guarda con DiCaprio también, DiCaprio. A ver el siguiente, está ahí por favor. A ver el siguiente. Vamos. Un hecho curioso sobre este caso y las pruebas presentadas, es que entre las pertenencias incautadas a COMS en Miami y Los Ángeles, destacan más de mil botellas de aceite de bebé, además de drogas y armas. Los documentos presentados por la justicia también mencionan al príncipe Harry en relación con las actividades de COMS. Aunque no se le acusa de ningún delito, se sugiere que su presencia en alguno de los eventos del rapero contribuyó a atraer a otros participantes de alto perfil. Quizás el elemento más perturbador y que más ha llamado la atención son las denominadas Freak Out Parties, que P. Didi organizó desde 2009. Estos eventos, según varias fuentes, eran fiestas lujosas en las que las drogas y la coacción sexual, donde los asistentes eran obligados a participar en actos sexuales que duraban días, eran el común denominador. Este punto ha llamado poderosamente la atención, debido a que famosos y celebridades habrían asistido, algunos de ellos incluso han confirmado su participación, como es el caso de Jay-Z, B. Jones, Leonardo DiCaprio, Mariah Carey y Ashton Kutcher. Bueno, lo cierto es que estaban en las fiestas de este hombre, no significa que hayan participado de los delitos, pero van a ser investigados luego de su detención. Este caso conmueve y es parte del mundo del espectáculo de Hollywood, lo vamos a seguir seguramente mañana. Pero tenemos antes del final un último momento de Paula Varela. Sí, con respecto a la causa de la nata, las hijas y Elba me dicen que ayer declararon Bárbara y Lola, hoy en teoría, esto es un avance de la causa, está declarando, si es que no está en estos momentos, Elba con los psicólogos. Esto es lo nuevo con respecto a la causa, lo que también me dicen es que las hijas, más allá de la mala relación que tienen con Elba, vieron al papá, que es verdad que está medio perdido, que la esposa se ve que tuvo un momento, aprovechó tener un momento de lucidez, y que lo pueden ver. Pero último momento, avanza la causa. O sea, están declarando en base a la denuncia que le hicieron para quedarse con la firma de las decisiones de su padre, declararon ayer las hijas. Ayer Bárbara y Lola, y hoy Elba con psicólogos. Correcto. Bueno, Adri, hemos cumplido con la faena. Hemos cumplido con todos esta noche a las 22 horas, por amor o por dinero. Me voy a negociar con los participantes, así que a la noche lo ven. Nos vemos a la noche. Y vos estás allá también en la gala, obviamente. Nosotros volvemos mañana. Nos vemos mañana. Chau. Chau. Chau.